sean todos bienvenidos sean todos bienvenidos a este sumamente especial podcast de trade talks continuamos en toronto todo el equipo todo el equipo detrás de cámara me encuentro acá lleno de placer por tener a miguel nin y ángel nin dos hermanos a winson cordero dos hermanos que llegaron a toronto con grandes sueños sin miedo a trabajar por ellos donde la unión ha sido el éxito el secreto de su éxito diría yo miguel cómo estás muy bien y tú encantado muchísimas gracias muchísimas gracias a ambos por la oportunidad y estamos muy contentos de tenerlo aquí de poder mostrar en cierto punto lo que hemos logrado en lo que se ha construido aquí fruto de un trabajo muy apasionado y con mucho compromiso y mucha constancia le damos la gracia nuevamente por la oportunidad por recibirnos y por estar aquí hoy buenísimo señor miren yo tengo frío eso lo primero tengo frío y mi cuerpo caribeño no está acostumbrado a estas condiciones climáticas pero me siento muy contento de estar acá la verdad que esta mañana tuvimos una pequeña oportunidad de compartir un poco contigo en el track de los vehículos después nos fuimos en la carretera y te veo a ti un gt3 era que tú venía abriciao pero atrás de ti venía un mercedes también ese mercedes que te venía abriendo caminos era de la familia ok ok señores miren la verdad es que yo una de las cosas que a nosotros me apasionan es conocer historias de éxito sobre todo dominicanos sobre todo de personas que son self-made o sea personas que realmente tuvieron que como dicen nuestros viejos allá con el cuchillo en la boca llegar a otro país y abrirse camino entonces me gustaría de inmediato que empezáramos por el origen de todo esto en qué año ustedes llegan a norteamérica y cómo inicia esto bueno bueno nosotros llegamos por primera vez a canada en el año 2009 a través de un proceso de residencia que empezó mi papá cerca del año 2004 desde el 2009 hasta el 2013 aproximadamente lo manteníamos constantemente viajando entre república dominicana y canada y ya para el 2014 decidimos ya emigrar para quedarnos aquí desde el primer momento que llegamos sabíamos que queríamos emprender no sabíamos en pero sabíamos que algo iba a nacer de 32 años y tú yo tengo 35 ok buenísimo y cuando llegaron en el 2014 ustedes ya habían ido a la universidad ya o nosotros estudiamos la universidad ya en donde estudiaron en la puka maima que estudiaron que estudiaron yo estudié derecho y yo soy de yo soy de salmón mater y estudié administración también no tuve la oportunidad de terminarla pero sí estudié derecho exactamente no quedaba tú te quedaste por pocas cosas sí 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 cuando ya decidimos venir nos fuimos como dicen olín pero nada cuando llegamos aquí lógicamente como tú mencionaste en un podcast anterior que tuve la oportunidad de ver como todo inmigrante me tocó hacer lo que tocaba nosotros llegamos aquí a trabajar construcción llegamos a trabajar haciendo uve o sea pero tú tú construyendo así martillo construcción mi hermano y y tú y tú igual nosotros llegamos ángel miguel llegó como 10 meses primero que yo ok entonces llegamos le le trabajaba nosotros decimos lele cariñosamente lele lele si todo el que me conoce con mi papá era gerente de operaciones de un convention center ok y yo llegué y lo único conseguí inicialmente siempre supimos que queríamos emprender pero tuvimos que primero tú tienes que adecuarte y conocer el mercado verdad y yo conseguí un trabajo en amazon limpiando yo limpiaba baños limpiados compactaba papeles a mí me tocó en los fulfillment center de amazon exacto en uno de los primeros no sé si tú sabes uno de los primeros que se hizo en mississauga ahí en steel y western churchill que fue uno de los primeros almacenes de fulfillment que amazon puso aquí en lo que es gta estamos hablando de año 2013 en el 15 2015 15 entonces el miguel trabajaba el nodo lado él trabajaba con el viejo y trabajaba en amazon trabajamos juntos ahí también entonces la idea de nin volviendo a la pregunta surge una noche este caballero que un bien inquieto como te dije nosotros sabíamos que íbamos a emprender que algo íbamos a hacer pero lógicamente estamos en ese proceso todavía de adaptación de ver para qué para qué lado no inclinábamos verdad sabíamos de antemano que iba a ser servicio ok no sabíamos qué servicio vale destacar aquí que nosotros desde que éramos niños mi papá operó una empresa en república dominicana de trans de aduanas llamada cervateca y nosotros teníamos ese nojado desde que éramos pequeños toda esa mezcla contraportación aduana era algo familiar para nosotros al llegar a amazon estábamos como menciona mi hermano en todo el área de aubán este caballero un día una no una madrugada limpiando estamos limpiando asistiendo lo que eran nuestras labores diarias un día le pregunta a un manager que no espera te está volando una parte de la historia esa noche no llegaron los contenedores la carga bajita estaba súper bajita en amazon en amazon ay 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 entonces ya tú te puedes imaginar cuánta cuántos contenedores se procesan en un amazon de noche se arma prácticamente todo lo que va a ser el otro día guau y estaba súper bajito el volumen entonces dijeron no vamos a limpiar los dos los lindos lo limpiamos y después dice el señor ok vamos un recorrido por afuera para ver si se cayó algún clavo o algo que pueda hacer un daño a una goma o cualquier cosa de un camión cuando salimos fue primera vez que nos vimos afuera porque siempre estábamos adentro de almacén que habían cerca de 200 camiones yo me quedé maravillado le digo yo óyeme le digo a hall se llamaba el manager el manager le digo hall un señor de jamaica mira pero ninguno de estos camiones dicen amazon me dice no no miguel en canadá todos esos servicios se subcontratan yo le digo yo tú me estás diciendo a mí que aquí pueden haber 200 dueños de camiones que le hacen servicio que le hacen servicio a todos los días independientemente y me dice sí yo le digo a lele vamos vamos a abrir una empresa de transportación renuncio entonces ahí mismo pero que el mismo día renuncié el mismo día renuncié esa misma y tú tenías ahorro 1300 dólares 1300 dólares yo tengo una línea de crédito de 5.000 de 5.000 dólares pero es una historia bien interesante porque ahí mismo nosotros eso es lo que vamos a hacer transporte aquí pero qué pasa ahí empieza la travesía ahí empieza la travesía realmente porque si no estoy muy honesto yo siempre he dicho que a ti te vaya bien o tú tenés un sueño tú que eres exitoso primero que todo un compromiso por un compromiso contigo mismo lo que te da la llave de ese éxito que todo el mundo busca es el con él es la constancia que pasa tú tienes el compromiso de lograr las cosas con el tiempo tú vas pasando mil pruebas que van a poner a prueba tu constancia en cuanto a tu sueño tu deseo tu deseo de adquirir cosas pues yo siempre he dicho uno tiene que ser cuando quiere algo tú quieres llegar a tener algo tú tienes que ser un quijote de tu sueño tienes que perseguirlo si lo construiste en la cabeza tienes que materializarlo mucha gente dice no yo soy un soñador yo soy esto hay pocos soñadores objetivos tú tienes que trabajar todos los días en base a tus sueños pero aquí viene otro tema después que tú lo logras alcanzar tú tienes un compromiso muy diferente y a veces mayor que mantenerte en el sueño hay que estar el tema incluso mucha gente no sé si ustedes van mil historias se sacan a lotería logran muchísimas cosas y lo pierden el tema mantenerte ahí arriba no está la constancia entonces qué sucede para nosotros poder sacar la primera van nosotros duramos cinco meses en esos cinco ya no había trabajo para renunciar una van como esa de delivery exacto pero un paréntesis a todo esto una vez renunciamos esa noche dimos nuestro honoris porque somos gente responsable dándole a la empresa el tiempo de que consiga la sustitución de nuestros puestos de trabajo ellos pensaban que nosotros estábamos relajando la gente son muchachos tan locos literalmente al otro día con mucho entusiasmo recuerdo que nos levantamos temprano y no y él consiguió pero vivían juntos si vivimos la casa mi papá estábamos recién llegado prácticamente con mucho entusiasmo nos levantamos el sábado siguiente él consiguió un acceso a una subasta de subasta pública una subasta pública para nosotros comprar nuestro primer equipo ya eso para el otro día de una vez que pasa cuando renunciamos nos trabajamos de lunes a viernes en horario nocturno si cuando renunciamos era jueves al otro día era viernes ahí nos organizamos y la subasta era sábado nosotros fuimos con mucho entusiasmo compré esa van ese ese camión ese equipo de transporte que vamos a utilizar con los cinco mil dólares de tu línea de crédito y con los mil trescientos que tú tenías guardado pero los mil trescientos constituimos nin exacto pero espérate pero ahí mismo soñando y haciendo pero oye lo que pasa eran mil trescientos y cinco mil una línea de crédito que eso eran prestados estos no eran de nosotros verdad entonces con los mil trescientos fuimos donde el transportador de mi papá le digo queremos constituir una empresa de transportación entonces me dice tú la quiere regional o la quiere federal le digo yo federal porque va a ser grande va a ser grande y me acuerdo como ahora nos cobraron ochocientos treinta por crear la empresa entonces realmente ya empezamos negativo de entrada empezamos negativo como quinientos cincuenta dólares exactamente y los cinco mil de la idea de crédito pero los cinco mil eran para el equipo ok cuando vamos a la subasta la primera ese ese el sábado siguiente recuerda exactamente calculamos teníamos nuestra hoja de cálculo que no va a costar tanto llega tanto de gasolina no comimos un desayuno en tin holton ya ya los cinco mil ya van como por cuatro mil novecientos cuando llegamos ahí que nos sentamos estamos empezando a ver la lista de la van que van a pasar la van más barata y más vieja más de barata pasó en catorce mil dólares y seguimos yendo constantemente cada dos semanas la subasta cada sábado dos semanas cada dos semanas cada sábado si queda el norte un sitio se llama barri y seguimos yendo como por tres meses viejo en el interín y iba haciendo uber trabajamos instalando cocina haciendo de todo lo que saliera lo que saliera limpiando mudanza todólogo se vuelve uno uno tiraba fotos comentaba hacia el soporte y todo claro pero por eso que te dije anteriormente uno tiene que seguir el plan porque tú va a tener mil factores que te van a hacer dudas tú coño estaré haciéndolo bien muchas veces hasta tu misma familia indirectamente son los primeros de confiar de confiar entiende gracias a dios nosotros tuvimos una musa que siempre sea mi mamá mi mamá siempre ha sido nuestra más la fan más negada que nosotros hemos tenido muchas veces por lo menos en mi caso me tocó duro muchas veces alele también y yo estaba listo para tirar la toalla eso era yo llamaba a la vieja y le decía mira la llamaba como para decirle que me iba a rendir ella estaba ya sí pero que mi mamá mi mamá no es fácil no no mi mamá no es una no una mamá tradicional no en ese sentido si ella te nota bajito si ella te nota como que tú estás a punto de tirar la toalla ella no es de las madres que te va a decir ay mi no no te va a decir que mucho para ti te quedó grande te quedó grande qué es lo que te pasa si es mucho deja eso y ponte a trabajar en un mcdonald's el problema más grande que tú vas a tener es ponerle cebolla o no un big mac pero que el problema se va a acabar ahí mismo la doña en ese entonces siéndote muy honesto uno la llamaba y con las dos primeras palabras ella sabía más o menos por lo que ella saben entonces la doña te decía que me daba por lo menos a mí no sé si te pasó lo mismo me daba una descarga de lo emocionada que ella daba del proyecto que yo no me atrevía a decirle que me iba a rendir eso es verdad entonces al otro día con toda la pila otra vez y eso es algo muy interesante que él diga porque yo sé que muchas veces uno oye cuando escucha discursos motivacionales ese tipo de cosas muchas personas tienden a decir yo nunca dudé yo nunca dudé del proceso yo nunca tuve miedo yo siempre supe para dónde iba yo nunca dudé pero si tuve miedo pero espera yo creo que el miedo lógicamente algo natural del ser humano es un mecanismo natural de nuestra sobrevivencia ahora lo que lo que sí yo digo que es una diferencia es lo que tú haces con el miedo si tú dejas que el miedo sencillamente te domine te domine tú dices no esto esto es demasiado yo yo no puedo aguantar un mes más yo necesito un ingreso fijo y como yo voy a esperar un mes para ver si yo consigo un vehículo para yo poder empezar mi empresa a ver no no yo necesito algo yo no yo voy a dejar eso para después entonces en el después ya está la derrota si te pasa la vida te pasa la vida nunca va a llegar las condiciones perfecto exactamente el momento lo creas tú exactamente con mucho sacrificio es lo que te digo yo vine aquí y él también fueron muchos años de trabajo fuerte cosa que nadie sabe más que mi círculo nuestro círculo sencano y lógicamente nuestra familia y muchas humillaciones también porque realmente miren nosotros llegamos a canadá sin el idioma con muchas ganas de hacer muchas cosas pero no teníamos un manejo pleno nosotros estudiamos en el domínico allá unos años no sabíamos alguna cosita pero un inglés básico pero de colmado o sea que se puede romper en un país nuevo claro y se rompió hablando totalmente aquí no paran de trabajar aquí está llegando yo yo no sé lo que está llegando pero está llegando como una guagua y un camión no sé total de 24 horas si esto no cierra es el tema nosotros estamos en el medio del almacén prácticamente de uno de los almacenes pero son cuantos almacenes 7 son 7 almacenes alrededor de 174 vehículos wow si ha crecido bastante pero yo no entiendo entonces cuando surgió la primera van al final como lo lograron ahí vamos porque esa parte la cortamos y ahí no estamos como interrumpiendo oye lo que pasó realmente empezamos hicimos en el interín muchísimo muchísimo trabajo por fuera ángel trabajaba 7 días a la semana porque tenía diferente trabajo ahí llega la oportunidad habían pasado cerca de 5 meses con el tema de cuando renunciamos de amazon cuando la idea de hacer la empresa que pasa teníamos realmente en canadá ángel tenía un poquito más de tiempo tenía ocho meses por encima de mí yo tenía seis meses solamente a nadie le aprueba un crédito por un carro con seis meses aquí entiende sube prácticamente imposible entonces ahí entre el viejo el viejo un día no ve medio desesperado y no dice bueno tengo tengo el moris de la casa tengo esto pero vamos a ver y fuimos el primer dealer que nos negaron que quedaba cerquita la casa y ahí no aprobaron la primera van o sea y arrancó pero espérate que ahí se me volvió una parte tengo una amiga bueno ahí empezamos con lo de ángel la línea de crédito parte tengo una amiga se llama wendy wendy me prestó tres mil dólares porque en el interín ahorramos un poquito el down payment de la van fueron como tres mil quinientos cuatro mil wendy no presta tres le saca una parte que pasa ahí vienen otros retos como contratista aquí en canadá tú tienes que trabajar 30 días factura y espera 30 días para cobrar el primer pago estamos hablando de 60 60 días para usted en el primer link y usted no tiene el primer contrato no pero qué pasa tiene que pagar tiene que pagar la van cuatro veces porque son quincenales tiene que pagar dos meses seguro gasolina comida o sea son muchísimas operaciones generales operaciones generales gracias de dios hay mucha gente que pasaron muchos centros nosotros llegamos con una base dentro de lo que caben llegamos a la casa de mi papá que ya tenía un tiempo aquí el viejo no nos dejó pasar trabajo la esposa mi papá también nos ayudó muchísimo principalmente a mí que tenía problemas con los zapatos de seguridad de esa vaina me mataban y ahí fuimos rebajamos un viaje de libras rodando mi mamá ahí vuelvo al tema llega un momento que ya había pasado como 40 días no había dinero no había dinero ni de la línea de crédito ni de lo que me prestó la amiga mía no había dinero yo me llevaba un bultico con agua en tiempo conseguimos otro contrato teníamos dos entonces logré hacer el primero que yo pero ese contrato quién es que con los en ese momento en ese momento aquí hay una página mandaban solicitudes vamos a decir como coroto allá que la gente publica se llama aquí y bueno por ahí consiguió trabajo por primera vez en que nosotros empezamos a buscar en que y y ahí fue que conseguimos el primer contrato la esposa de ángel en ese entonces había venido a vivir aquí ya en miguel estaba si ella estaba embarazada y raquel se iba conmigo a la entrevista que no hablaba inglés ella habla un inglés perfecto habla un inglés perfecto y lo escribe gracias a dios tuvimos ese apoyo porque todas las solicitudes todas las entrevistas le daba el toque si ella le daba el toque todavía pero todavía 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 es la persona como que le dé ese toque como profesional es el toque de la mujer al final nosotros somos hay que decir nosotros somos brusco nosotros le damos palabras es ese buscamos la vuelta o sea a todo que es que salga la mujer tiene ese toque profesional esa delicadeza que nosotros no nos tiene no tenemos realmente sí totalmente si consiguen esos primeros contratos tienen ya su primer vehículo conseguimos el primer contrato empecé yo había hecho mucho uber por un área el primer contrato en un área muy grande pero eran en delibre unos lockers a uno smart lockers que vamos a hablar más para adelante de eso porque me interesaría no interesaría ponerlo dominicana eso eso lo vamos a hablar más para adelante y conseguí que me moviera primer mes yo empecé con una ruta eran tres después del primer mes ya me sacaron a todos los otros nos dejaron a nosotros solos teníamos con una sola van hacíamos las tres rutas porque porque el servicio era bueno le damos duro trabajábamos eficientemente aquí lamentablemente tengo que decirlo o sea aquí la gente muy básica tú lo contrata país de ave no te van a mover un ching para pase ni que tú lo mate entonces nosotros le damos realmente es el otro que traímos trajimos ese toque de cómo se trabaja en república dominicana cien por ciento que lógicamente tú siempre tienes que dar la milla extra siempre te tiene que destacar nosotros traímos o sea importamos ese 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 modelo esa calidad esa calidad el work ethic dominicano claro claro importamos eso y real efectivamente nos dio resultados como él dice un mercado muy estándar sí es un mercado muy y como tú escala de tradicional de la mentalidad de ustedes donde nace la idea a los cientos de empleados claro porque como se escala esa parte bien interesante mira la forma que operan nosotros de una vez identificamos eso sí la manera que operan las compañías de transporte aquí en canadá y en y en eeuu en su gran mayoría es mediante una fórmula triangular o sea el cliente sube a una plataforma la petición de algún contrato de distribución de algún contrato de almacenaje y un freight forward toma el contrato pero en la mayoría de los casos ese freight forward o esa agencia no tiene equipos para mover un trato lo que hace que lo toma y subcontrata honor operarios personas que tienen equipos para hacerlo básicamente los tercerizan los tercerizan en el caso de nosotros nosotros fuimos muchas veces contratados al principio por ese tipo de empresa nosotros identificamos que así la logística así la calidad del servicio que le llega al cliente al que paga no es muchas veces buena no muchas veces buena porque como como el freight forward la persona que tiene el contrato la agencia no es que está haciendo la operación no ni siquiera tiene vehículo exactamente no tiene el control de la operación entonces no puede garantizar la calidad de la operación 100% nosotros dijimos que si nosotros vamos a hacer eso nosotros vamos a crecer de manera orgánica pero nosotros vamos a buscar directamente tener una relación directa con el cliente o sea nosotros todavía el sol de hoy nosotros tenemos partners en otras provincias que ahora mismo operan todo lo que es ontario fuera de ontario lo que son long holes yo lo tercerizo con empresas que tienen tiempo años trabajando con nosotros y que ya yo sé que comparten los criterios en los criterios en los criterios de calidad que nosotros buscamos entonces ese fue algo un punto clave para nosotros destacar pero sólo tener los equipos y nosotros trabajar de manera directa con el cliente transfiriendo a nuestros empleados a la hora de crecer en vez de su contratar nosotros somos dueños de la herramienta nosotros contratamos empleados nosotros estamos envueltos en todo el proceso desde el principio fin si están integrados verticalmente los managers actuales que son personas que tienen han crecido con nosotros desde el primer momento fueron driver igual que nosotros fueron nuestros primeros driver son ahora nuestros maneras son personas que conocen la empresa desde el punto de inicio cuando no había pagorra yo quiero saber una cosa yo quiero saber algo importante como emprendedor algo que el neto y yo sabemos y como inversionista y traders también es que hacer los primeros 100 mil dólares lo más difícil los primeros 100 mil el primer millón ya la cosa ahí como que va rodando más fácil háblenme de esos primeros 100 mil dólares cómo llegan cuando tiempo llegan desde la constitución siéntete muy honesto tardó años esos primeros 100 juntos tardaron años cuántos años pero de cuántos años cuatro años para acumular en una cuenta cien mil dólares una cuenta de albc y que pasa que pasa en esos cuatro años en esos cuatro años en esos cuatro años que la gente en esos cuatro años quebramos cuatro veces una vez por año en los primeros cuatro años como si como si repite quebraron cuatro veces no nos declaramos quebrados pero no teníamos no teníamos dinero empresa que teníamos contrato con ellos no le iba bien pero cerraban y no nos pagaban tú cuentas por cobrar exacto tuvimos muchos retos porque algo tengo que decir que los primeros tres o cuatro años en toda empresa si lo veo yo y canadá no una excepción hay un centro que tú debes de pasar nosotros tenemos la cultura yo vi en estos días a un panelista el colombiano con raíces japonesa o japonesa contra sí muy duro y me llamó mucho la atención porque él dice que para nosotros los latinos el negocio que en dos o tres años para tú comprarte un carro para tú vivir una vida de lujo no es bueno deja eso que eso tú estás perdiendo tu tiempo no o sea es algo que se construye desde la raíz desde una base sólida desde el fondo entonces eso sí es menos entonces nosotros nos vimos y en un momento volviendo un poquito atrás conseguimos el primer contrato yo logro mover ese contrato para la noche ángel miguel consigue un contrato nuevo y con una sola banda no la turnábamos el trabajo en el día guau de seis de la mañana a tres y media de la tarde la primera que es la misma van y me iba a estar a dos tres de la mañana cuatro de la mañana en eso fueron surgiendo trabajitos lo cogíamos nosotros posteábamos mucho muy importante también un tema señores nosotros prácticamente nos desaparecimos de las redes sociales de todo nosotros no perdimos cinco años seis años totalmente porque realmente cumpleaños nosotros éramos fantásticos punto porque se daba vergüenza yo pude ir a mi país por ejemplo la primera vez después de estar aquí casi a los cuatro años y da vergüenza tú o sea sentir que tú estás aquí limpiando realmente nosotros no perdimos eso por un lado por el otro lado nosotros reinvertíamos el 95 por ciento todo lo que nos ganamos en el negocio pero no despegaba por eso te dije en inicio que lo más importante es la constancia entiendes llega un momento incluso que ángel hizo algunos negocios por su lado yo por el mío y volvimos y nos reencontramos donde donde salimos en la casa del viejo medio luego tuvimos que entregar las casas no teníamos para pagar la casa después que dice el negocio y arranca nos mudamos su familia otra eso posadino tuvo su bebé yo hice una familia aquí también y tuvieron entonces que back para casa del viejo porque no había para pagar renta nos encontramos los dos ahí mismo en el mismo baseball que sucede en esos días yo había tenido un accidente la gente no entiende yo había tenido un accidente de tránsito estaba deshabilitado duré como seis meses habilitado y entonces en la casa del viejo no había trabajo prácticamente los ingresos estaban por el piso y de repente tenía la empresa abierta ahí ya ahí tenía cuatro años cuatro años cuatro años y de repente yo voy cojo ahí al mail y consigo un cheque que me llegó del seguro de no sabía que mi carro tenía seguro de esa habilidad y me no se queda con el trabajo de nadie yo te puedo decir que nosotros hemos sentido yo soy muy creyente yo soy muy creyente en dios yo te puedo decir personalmente creo que comparto eso con mi hermano y con el resto de mi familia nosotros hemos sentido a dios en cada paso de nuestro trayecto amén eso ha sido así si nosotros tratamos de explicar lógico al final siempre se ha dicho que el padre le guarda la más aguerrida batalla a sus mejores guerreros uno tiene que pasar su centro cada quien tiene que aprender a vivir su proceso su proceso entiende cuando tú aprende a vivir con tu proceso las cosas empiezan a fluir de una forma diferente entonces volvemos y seguimos poniendo en prueba la persistencia cuando no quieres lograr algo en el interín mi mamá viejo mi mamá vendía cosas de la casa vendía sus prendas no mandaba para gasolina porque salíamos pero no sabíamos cómo íbamos volver mi familia en cierto punto cada quien hizo aportó su granito de una forma otra el proyecto de transporte exactamente nadie tal vez como el viejo que tuvo la confianza de sacarnos la primera van como mi mamá que siempre estuvo ahí empujando verdad mi hermana mi hermana también pero al final pasa y recibimos recibo el cheque ahí me voy yo soy yo soy fiebreísimo con los carros me encantan los carros me voy para la subasta consigo tres vanes que aquí en canadá cerró sears sears cerró y vendieron la flotilla vieja y compré tres vanes en 750 dólares cada van que le decíamos la potilla estaba en todo podría pero para mí eso era viejo del año y luego que yo la persona tenemos todavía la tenemos todavía pero qué pasa en ese entonces el que era mi suegro el pintor yo mismo aprendí yo mismo dilija cambié freno aprendí a hacer muchísimas cosas y yo mismo arreglé mi banco y ahí empezamos qué pasa en eso le le tenía otra bancita en los negocios que hicimos aparte que le costó 1500 dólares y la teníamos en un contratito en el aeropuerto con catay pacific cargo una empresa de carga y el que era empleado ahí renunció ok renunció yo todavía estaba cojo pero estaba cansado de estar trancado yo me iba para la subasta me iba para aquí pero hay un momento que ya me sentía ahogado y le digo a lele mira yo voy a hacer tra el trabajito y empecé a hacerlo yo qué sucede en eso estoy arreglando las van que le pongo un radio que le pongo esto o sea todos los días le hacía alguito porque para no estar en la oficina estaban para aquí en tu casa no estábamos en el aeropuerto no las tres van no yo estaba usando una porque nada más pusimos le pudimos poner placa a una y yo la otra y lele la otra entonces en la que yo estaba usando yo me iba para el aeropuerto arreglarla pero no tenía radio no tenemos una cosa yo mismo sólo hacía ahí inventando porque nunca había puesto radio en mi vida entonces ahí baja un señor a fumar a fumar fumar y yo empecé a hablar con el señor mike 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 y yo siempre hablaba el señor me dice un día que en su primer salario con su primer salario de gerente él se compró un camarón en el 72 y que él todavía lo tenía y que lo quería restaurar yo le digo ok me puse a hablar con el señor le llevaba opciones me puse a hablar mucho con el señor al cabo de unos meses que cinco meses cuatro meses cuatro o cinco meses llega una helada con la helada cierran el aeropuerto de hamilton y empiezan a desviar los vuelos para acá pero qué pasa con la lluvia arida automita esa helada automáticamente cae se vuelve como un cristal no podían abrir los compartimientos de la maleta empezaron a dejar maleta eso fue en el 2018 17 18 se quedaron tres mil y pico maleta en el aeropuerto que pasa eso fue un fin de semana yo voy lunes camino a la oficina al aeropuerto y entraba a las 10 y me llama el gerente de la aerolínea a las 9 el señor fulano de tal quiere vete date rápido el señor estancos me dicen como así yo sigo pero no sé quién es nadie sabía nadie sabía quién era porque una persona en esa compañía swissport de un rango muy alto era director de operaciones regionales y vicepresidentes pero vicepresidentes en algo así el caso es que llego y me dicen sube corre al último piso cuando subo pregunto a la secretaria me dan acceso mike con el que yo hablaba todos los días mientras fumaba y yo señor a mike era el señor que yo hablaba del camarón y todo ahí abajo guau qué pasa le dibujó usted es fulano y me dice sí y se ríe me dice miguel haz bien sin mirar a quien exactamente me dice miguel yo hablo mucho contigo yo veo que tu hermano y tú tiene mucho ímpetu de hacer cosas y veo que tiene su propio vehículo tengo una situación con unas maletas cuando se quedaron las maletas y que se delibre a las casas de la del de la gente hay una maleta tú crees que tú ustedes me puedan entregar y mi pregunta mi respuesta fue cuánta maleta usted tiene el señor se ríe y me manda un hangar viejo con toda la maleta para yo quiero que tú me describa cuando se abren esa puerta y tuve tan ganas y tú dices que lo que está pasando yo vi la gloria pero en ese momento en ese momento siendo honesto nosotros no sabíamos la idea de cómo íbamos a cobrar eso nunca habíamos hecho maleta no teníamos conocimiento de la operación lo que sí sabíamos que era una operación grande era grande nosotros en ese momento más que cualquier cosa estábamos pensando en quedar bien con ese señor para que él no pudiera referir a otro tipo de trabajo que sucede viene y yo me emociono llamo a lele le arranca para acá cogemos toda la empiezo a coger maleta el mismo día les arrancó entrega maleta pero qué pasa yo veo que eran muchas y llama mi hermana oye me necesito me preste dinero me prestan dinero rentó dos camiones llamé a rus ver mi primo mi papá todo el mundo humberto y nos llevamos toda la maleta que pudimos 600 maletas eso fue un lunes el martes mi papá coge el día libre empezamos a organizar la paleta pero no tengo donde en el driveway de la casa en la entrada adelante no llamaron la policía en la entrada de mi casa la casa de mi papá pero tú te puedes imaginar la impresión de los vecinos que lleguen y hayan 600 maletas en la marquesina de una dominicana no y llegaron esta vaina aquí pero qué pasa hicimos un plan muy chulo organizamos por área y dividimos cada carro con un área raquel otra vez raquel hizo una hoja puso los tag nombre el nombre del cliente el teléfono la dirección y un lado para que ellos firmaran y salimos entrega maleta a los dos días nos llama la secretaria de mike y dice miren que cuántas maletas le quedan no nosotros no tenemos maleta estamos esperando por siete maletas que no tenían tag y se puede creer no lo pueden creer usted tiene una forma de probarnos eso lo formula le mandamos le cambiamos le mandamos los formularios cuando esa gente vieron eso de los dos minutos me llama mike me dice mira yo acabo de mandar a que no le entreguen maleta nadie vengan a buscar 600 más que quedan aquí te voy a decir una cosa el promedio de entrega de las otras compañías que cogieron maletas era entre 20 a 25 maletas al día nosotros en un periodo de 72 horas entregamos 680 maletas y nada más éramos 45 personas al final lo define el hambre de tú queda bien el hambre de progreso ahí va a decir algo muy importante que se me olvidó ahorita que veo como un punto muy a favor de nosotros los dominicanos nosotros tenemos algo y es que nosotros nos gusta echar vaina y es así pero con que nosotros echamos vaina lo principal con lo que nosotros los dominicanos echamos vaina con nuestro trabajo nosotros somos comparones nosotros queremos ser lo mejor claro se entiende independientemente de lo que tú haga tú puedes ser limpia botas y si yo voy a ser mejor limpia botas por nosotros nos gusta esa sensación de satisfacción y es algo muy de nosotros cien por ciento entonces de ahí vino ese deseo pasan los días entregamos todas las maletas me acuerdo como ahora nosotros no teníamos una idea le pusimos un precio simbólico a las maletas cobraron lo que usted entendía que era lo correcto yo creía que estaba cobrando todos los cuartos del mundo porque eran muchas maletas no no investigamos ese evento de la helada fue un evento que no tenía precedentes claro era algo que nunca había pasado entonces yo no tenía no teníamos una referencia lógicamente teníamos ya conocimientos en el mercado de cómo cobrar algunas cosas pero como era algo que no tenía ningún punto de referencia y bueno vamos a cobrar lo como entendemos que debemos hacer que pasábamos nosotros con más miedo que vergüenza a entregar la factura vamos entrando y no encontramos el señor abajo fumando a mike mira venimos a dmv el señor cogerá por la factura dice yo no se lo voy a recibir nosotros no pero si está muy alta nosotros le bajaron en 15 mil dólares no era 37 37 37 pero eran eran dos a los primeros 600 y otra eso fue tres semanas después porque en las últimas 600 eran para hombres nosotros entrega anduvimos mil kilómetros para entregar una maleta cuando pusimos todo junto todas las rutas que se hicieron las fuimos guardando anduvimos 27 mil kilómetros en tres semanas bien fue un viaje un trote un trabajo bien fue entonces le pusimos un monto que no quedará algo le pusimos 37 mil dólares el señor dice mira yo no voy a recibir es ángel y yo no mira mira me imagino no pero lo podemos rehacer dígame cómo ayudan la primera vez lo dejamos 30 no entonces él dice miren eso es una tabla promedio se cobran tres dólares 65 centavos por kilómetro desde el aeropuerto se calcula hagan el cálculo y refacturen de nuevo después hablando hubo una persona que acaba de entregar una factura que hizo aproximadamente 500 maletas menos que ustedes y la factura de él era de casi 100 mil dólares entonces yo no le voy a decir cuánto fue la factura pero fue mucho más de los 100 mil ese fue el momento clave esa fue la base financiera de todo no permitió empezar encaminando a un segundo a otro nivel entiende pero nosotros no empezamos nosotros no pensamos disculpa que te interrumpa en ese momento nosotros no llega esa ola de fondos y teníamos deuda teníamos deudas saldamos las deudas bueno este es el momento de nosotros que hacemos ahora vamos a empezar limpio vamos a empezar limpio pero vamos a inyectarle esto otra vez a la empresa y duplicamos nuestro flip ahí ahí tú no querías la primera oficina y yo le dije lele tenemos que tener una imagen corporativa tenemos que tener una presencia corporativa porque al final del día tú estás haciendo negocio y la gente va junto a la otra a tu casa a la sala de tu casa o sea busco la primera oficina y vamos a pagar tres mil dólares al mes de renta cuando le digo a ángel no son tres mil al mes cuánto tres mil y yo llame hay que porque el de los números de él yo soy más operativo yo soy más de hablar de buscar negocios de hacer relaciones en el que lleva sentado al lado de la persona incorrecta entonces de ahí viene tres mil y dónde vamos a sacar tres mil dólares para pagar una renta y yo hay que hacerlo que hacerlo efectivamente ahí pusimos todo el flip y yo te puedo decir a ti algo las cosas fluyeron lindísimo de poder pero hubo un momento hubo un contrato en específico que gracias gracias a esos fondos que recibimos a través del asunto de las maletas pudimos hacerle frente financieramente si nos nin durante un periodo considerable de tiempo se dedicó a hacer overflow a compañías que es overflow la sobredemanda por ejemplo fedex todas esas empresas grandes tienen picos exacto aquí la transportación tiene picos esas empresas de delivery de entrega de paquetería por temporada a veces tienen una sobredemanda a veces por meses ok bueno realmente en un periodo de 12 meses muchas veces hasta 8 meses tienen sobrecarga que pasa es más factible para ellos entregarle a un third party company claro que haz que haga esa sobrecarga o ese overflow para ellos no incurrir en costo de empleomanía o costo extra que no estaban planificados en su budget porque es muy fluctuante no lo pueden planificar porque no saben cuánto exactamente pero qué pasa el tema de overflow a diferencia de otros de de la de la de la distribución en general es bastante particular porque el overflow tú trabajas con los equipos del cliente con el sistema operativo del cliente ok para por ejemplo tú eres tú eres tú eres canada post por ejemplo cuando tú me contratas a mí para hacer overflow en cuestión de días yo tengo que aprender todo tu proceso cómo usar tus escáneres cómo 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 cerrar las órdenes que nos entrega no diga la puerta a los dominicanos le abrían la puerta a los dominicanos en segundo a la puerta a ver cómo es todo eso en segundo porque cuál es el detalle el cliente final de ese gran de esa gran empresa de entrega de paquetería no puede notar una diferencia en el servicio en el trato nada para ellos a ellos le está entregando esa empresa inclusive el uniforme no daban tact pero eran uniformes de nosotros pero el servicio a la hora de que tú hiciera paquete lo entrega el formulario el procedimiento que pasa nosotros tuvimos la oportunidad un contrato que llegó a través de contratos que conseguimos con una empresa muy grande de paquetería que tú sabes cuál es pirolero una empresa enorme una una empresa una es una crown corporation o sea una empresa pública es un billion dollar company exacto ya que pasa a nosotros se nos dio la oportunidad a través de una agencia de hacerle overflow a esa empresa nosotros llegamos ahí conjuntamente con 10 15 empresas owner operators como nosotros que llegamos recogíamos carga y hacíamos entrega para ellos el primer día que ellos me llaman todas las compañías de manera combinada hicieron una veraje de 30 entregas ese día yo solo hice 160 exactamente al otro día al otro día al otro día se me acerca un manager de ellos con una hoja del récord del de la ruta porque ellos lo pueden ver por los ping del escáner claro y se me acercan y me dicen una pregunta tú ha trabajado ante aquí yo no tú tienes que tú ha trabajado en otra compañía de cada entrega múltiple de paquetería al día yo no me dice porque mira tú entregaste 160 paquetes el día de ayer y tus otros compañeros que vinieron contigo entregaron 30 entonces tú tienes forma de tu replicar eso a través de tipo que si tú me dice que si tú me puedes conseguir tres o cuatro personas igual que tú yo mañana te voy a dejar ti solo con ese equipo que tú traigas y yo saco a los otros bueno ahí empezó a todo el mundo hace paquete eso empezó mi hermano empecé yo mi esposa tu esposa mi esposa todavía tiene el récord de entrega por la esposa de ángel raquel ella y su hermana un tiempo y también ella sola mucho tiempo ella tenía una meta porque ella tiene que buscar el niño a las cuatro a las seis en el daycare hasta las seis le daban algo así ella entregaba 200 paquetes viejos de 9 a 5 5 y media como lo hacía nadie sabe nadie sabe mi esposa tengo que decirlo aparte de que es mi socia ha sido un buen complemento ha sido una persona que me ha apoyado yo tengo una relación de casi 15 años con mi esposa ha estado ahí en momentos muy determinantes sigue apoyando yo de seguro su sueño nunca fue tener una empresa de transportación conmigo con nosotros pero yo espero algún día apoyarla de la misma manera en algún sueño que ella tenga porque el de nosotros siempre fue tener una empresa de transportación y ella simplemente ha colaborado con eso y la importancia de la ayuda no no claro claro esa esa y no ese soporte es muy importante siempre te voy a decir algo hay un hay una clave y para mí para nosotros eso es regla de vida quien no sabes agradecido o sea no tiene mérito para mantenerse a cierto nivel tú tienes que saber darle a cada quien lo que le toca entonces desde inicio de la conversación estoy diciendo el toque profesional no lo dio raquel pero qué pasa ella tiene algo y que es sumamente trabajadora una persona que es muy perfeccionista o sea raquel una gente que por ejemplo cuando nosotros no apretábamos aquí nosotros lo habíamos reventado después de 18 horas trabajando raquel trabajaba la misma 18 pero la 3 horas 4 horas estaba que otra vez porque te quería mejorar el proceso para el otro día entonces realmente ella tiene un nivel de de querer que las cosas sean perfectas que abierto muchas puertas muchas puertas muchas puertas y entonces cuando tú le dices a me imagino el manager vamos arriba o llame lo llame de una vez cuántas personas ustedes llegaron mira eh cuánto cuánto dominicanos llegaron yo te voy a decir exactamente lo que pasó llevamos pales dominicanos mira rompimos aquí eh quieren sacar a todo el mundo no quieren dejar a nosotros y la respuesta de él siempre ha sido esa porque tengo que decirlo el hombre no se aprieta me dice cuánta van tú necesitas o sea habla como un patrón cuánto tú necesitas bueno aquí se procesan cerca de 500 paquetes al día entonces yo necesito por lo menos 3 o 4 yo me dice no cuenta conmigo está él estoy yo está Raquel ahí hay por lo menos 600 paquetes pero qué pasa los volúmenes fueron creciendo muchísimos entonces ya necesitábamos más gente entonces espérate ahí pasó eso es pre-covid o post-covid ya eso fue pre-covid estamos hablando de año 2018 la historia de COVID te lo voy a hacer ahora espérate estamos hablando de 2018 ahí la primera vez que nosotros sacamos 600 paquetes de esa terminal nosotros nos fuimos a ver un trago 600 paquetes rompimos 600 paquetes pero qué pasa llegó un momento que te está perdiendo te está volando esa parte contra él nos damos abastos porque en lo que entrenábamos la gente llegaban no estábamos no estábamos tight y hablamos nos dejaron hablar como dijeron ustedes oye vamos a algo en la mañana nosotros venimos tempranito y tenemos un ladito antes de la hora de nosotros entrar todos los paquetes con firma entonces nosotros llegábamos tempranito hacíamos todo lo que era con firma antes de las 12 más tardar a las 12 una estamos en el almacén y después cogíamos todo lo que era sin firma lo que era sin firma era mágico porque tú lo tiraban al frente de la casa y seguía tú escaneabas porque esos escáneres tienen geolocalización ellos ven donde tú escaneaste en qué momento, dónde dejaste el paquete todo eso fue un cambio radical ¿qué sucede? a partir de ahí antes de las 12 una de la tarde entregábamos 80, 100 paquetes con firma después de ahí 200, 250 una sola gente sin firma sin firma, Ángel y yo, Raquel o sea, nosotros trabajamos, hacíamos a veces tres rutas trabajamos 18, 20 horas corrida una locura es un sacrificio es lo que te digo nos llegó la oportunidad y decidimos aprovechar sí, 100% entiendes la oportunidad que esperamos por 5 años de trabajo nos llegó y estamos preparados claro para aprovechar y en lo que yo estaba aquí ha entrado ya como 5 wow entran y salen entran y salen entonces señores se lograron los primeros 100k se lograron algunos contratos con una empresa importante háblenme entonces de ese despegue ya el despegue a partir de ahí yo te puedo decir que en ese momento cada 6 meses tú te reunías con nosotros y había algo nuevo algo estaba pasando fuimos redecoramos la oficina compramos la primera dieva nueva nueva ya no teníamos crédito porque ya teníamos el flujo de caja ya teníamos 5 años con historial crediticio positivo dentro de lo que cabe a veces medio rayando pero positivo pero ya las instituciones bancarias las instituciones bancarias ya empezaron había colateral claro empezaron ya no pedían contratos sino tienen contratos tienen todas sus cosas al día ok fui nos acercamos a confeccionario Ford dos y eso y tuvimos la oportunidad un señor que nos vio un día después que nos habían nosotros solíamos rentar vehículos para poder cubrir la sobredemanda pero el costo es muy alto sí pero ese señor lo conocimos a través de una dominicana que conocía a la esposa del señor sí entonces fuimos el señor el dueño de dos dealers y en el primero nos negaron y ahí hablamos con esa dominicana que fue realtor de nosotros nos consiguió casa una en una ocasión a él y una ocasión a mí y ella nos refirió directamente al señor el señor le dijo yo no dijo yo le voy a conseguir la juan en ese momento nosotros no sabíamos quién era el señor en ese momento teníamos la 3 de 750 teníamos la de 1500 que él había comprado y la que mi papá nos sacó la que mi papá nos sacó entonces el señor lo dijo mire si logran ponerme el 20% ah no mire quita el 20% de la 10% porque ya el problema no era el cash sino era el crédito el crédito entonces pusimos el 20% y nos entregaron 10 van ahí teníamos 15% y teníamos la oficinita la oficinita en la flota 300% sí pero así subieron así subieron los negocios ahí estamos hablando de como desde los 100 cada como que un año exacto nosotros tenemos la mentalidad un poquito arriesgada para mucha gente de construir una estructura y el cliente viene a la estructura exactamente muchos clientes de industria es muy rápida no van a esperar que tú desarrolles una estructura si ellos tienen una necesidad inmediata ellos van directamente a quien tiene los equipos y los recursos es que vamos a ser muy serio y muy franco miren tú tienes a nuestro punto de vista tú tienes dos formas de crecer un negocio o tú yendo creciendo con el negocio pero es un crecimiento un poquito más lento o tú dando un brinco cuando tú das el brinco es cuando tú te creas una estructura grande y tú apuestas que las cosas vengan es un poquito más arriesgado pero fue lo que nosotros usamos y nunca nos faltaba el trabajo gracias a Dios importante importante lo que tú acabas de mencionar y me gustaría saber un poquito sobre si a raíz del crecimiento de este negocio y ustedes estando en Norteamérica ustedes han tenido el chance de quizás compartir con otros emprendedores grandes digamos no sé me mandaron un mensaje y me dijeron esta gente conoce a Tony Robbins algo así me dijeron por ahí o sea cuéntenme del networking como también eso le ayuda a ustedes pausa importante haz clic aquí y aprende a invertir en el store market de Estados Unidos así no de e-trading o portafolio con mi curso gratuito como te dije anteriormente nosotros inicialmente nos perdimos de todo lo que es redes sociales incluso aquí recientemente tuvimos una visita muy importante y de un ministro allá en Dominicana y nos dijo que raro que usted no lo conoce nadie porque nosotros realmente hemos estado muy enfocados en trabajar más que todo en crear nuestras bases ya gracias a Dios las cosas se han dado de una forma que pueden ir apareciendo como decimos mucha gente dice oh esto es mágico que es algo raro a ver si una base de un trabajo muy fuerte y de mucho sueño alcanzado que pasa la gente tiene que tener mucha cuenta muchas veces tú tienes tú tienes una bendición para ti en la vida pero si tu entorno es el adecuado tus bendiciones no llegan entonces tú tienes que tener mucha cuenta con tu entorno inclusive lo que pasa es que así lo veo yo este mundo es físico pero el espiritual es más real claro que sí y hay personas a veces que tú la tienes al lado de ti y te ponen como un techo a la bendición donde si tú no la quitas de ahí no van a llegar que no ha pasado a nosotros no están vibrando en la misma dirección yo soy muy de creer en energía no tenemos el mismo el mismo nivel de energía no tenemos la misma forma de ver las cosas que sucede gracias a Dios yo tuve la bendición de edad con mi hermano que siempre ha sido mi socio eterno desde que tengo uso de razón porque nosotros no complementamos o sea yo no funciono sea en el Miguel pero cero cero es igual de este lado pues nosotros hemos sabido tener esa sinergia y no hemos arriesgado sobre nuestros límites ahora yo no sé tú pero en mi punto lo que a mí más motivó abiertamente fueron las humillaciones uno pasa muchas cosas y uno no se da a conocer por eso como te lo dije anteriormente pero sobre el networking muy importante y más cuando tú llegas a cierto nivel eh eh lógicamente tú tienes que tener conexiones tú te envuelves muchas veces sin buscarlo con personas que comparten en el mismo mercado que tú eh clientes donde ustedes estuvieron hoy todos los que estaban ahí son empresarios son gente que muchos de ellos son nuestros clientes son gente que tienen empresas eh muchas de ellas que han ido desde generación en generación otras que han emprendido que han creado su empresa desde su cimiento eh y lógicamente después que llega tú llegas a un nivel tú te apoyas de esas relaciones porque ya tú tienes un nombre y ya las cosas van fluyendo de una forma más más orgánica más orgánica más dinámica exactamente uno se va conectando con gente y en ocasiones eh te invitan a una recepción o lo que sea uno va conociendo gente y de la gente que tú menos te imaginas sale una oportunidad más claro es que muchas veces no nos damos cuenta de que para hacer negocio tú tienes que lidiar con gente cien por ciento y tienes que conocer a la gente para poder lidiar con ellos cien por ciento claro las relaciones deben de cultivarse siempre y no con el objetivo de ah quizá me agregue algo en el futuro hay que ser amigo de todo el mundo cien por ciento todo el tiempo que pasa tú tienes que conocer a todo el mundo de la forma en que yo lo veo ahora llega un momento que lamentablemente tú tienes que empezar a seleccionar tu entorno porque hay entornos que te suman hay otro entorno que no te dejan de sumar ni te restan pero te pueden estancar totalmente entonces uno tiene que tener mucha cuenta con quien uno se reúne y los hábitos que tú mantienes y lo que tiene que ir cambiando eso es muy importante realmente nosotros somos de un círculo muy cerrado porque nosotros tenemos un círculo familiar muy fuerte nosotros siempre o sea yo antes de acostarme la última gente con la que yo hablé con él y cuando me levanto la primera gente que hablé con él o sea nosotros somos nosotros para el mundo es muchas cosas claro y ahí se ha ido agregando mucha gente que realmente han aportado muchas ideas han aportado muchas cosas interesantes ustedes por ejemplo primera vez que estamos en un podcast para mí para mí también eso destacar le agradezco mucho a nuestro hermano Edward por presentarnos Ernesto 100% Edward un crack el líder Edward un crack Edward tiene uno de los dones más grandes que yo he visto una persona tiene un magnetismo personal increíble pregúntale que yo siempre le he dicho siempre eso le he dicho o sea realmente mucha gente dice que es suerte yo digo que tú llamas a tu suerte claro pero ven acá las actitudes construyen y destruyen si tú tienes una energía bonita si tú tienes la habilidad de tú poder acodearte con la gente eso abre puertas eso suma claro entiende entonces al final del día además que también si Edward tiene algo increíble que él siempre llega con una misión de agrégate valor a ti 100% él llega ¿cómo le voy a agregar el valor a esta persona? sin nada de cambio claro entonces ahí que es lo que tú haces tú dices son afectos orgánicos son afectos orgánicos Edward no busca una retribución es una persona que si amigo es amigo realmente orgánicamente busca tu bienestar claro 100% volviendo al tema le agradezco bastante que me haya presentado Ernesto sí de verdad ha sido una bastante gratificante yo tengo una admiración por la familia Nin inusual me reflejo muchísimo en ustedes va mucho más allá que nosotros ustedes están también más temprano que nosotros su negocio es 2014 no el negocio empezó 2015 2015 después de 4 quiebras después de 4 quiebras 19 prácticamente trabajando en Corporate Canada sí cientos de empleados moviendo miles de paquetes en diferentes verticales bebidas jarritos entre otros comida mexicana fruta sí porque ya se pasa qué sucede nosotros hicimos crear una base en cuanto al servicio los servicios te dan la habilidad de tú tener costos operacionales iniciales bajitos después llega un momento que uno empieza a emprender en otra cosa por ejemplo ahora tenemos un importador de alimentos tenemos varias cosas en las que hemos ido emprendiendo buscando diversificar un poco lo que son las ramas de negocio que tenemos el hermano siempre está buscando también todo el tiempo eso es increíble espérate yo voy a hacer una pausa aquí no está Jan Bison Jan Bison es el tercer host del podcast y yo sé que si yo llego porque él está dando clase ahora mismo si nosotros llegamos ahora a cenar con él que espero que no sea comida india porque él nada más le gusta la comida india de aquí de Canadá y ya están todos indios estamos repitiéndola él se va a molestar mucho conmigo y creo que con él también si nosotros nos hacemos par de preguntas vamos allá espérate primera pregunta a ustedes les gustan mucho los carros me encanta háblenme del primer carro así supercar que fueron juntos cómo fue su experiencia qué ustedes sintieron ese día que entraron por cielo ellos siempre compran si Miguel va a comprar un carro primero se lo compra Ángel y después me lo compro somos como tú y yo somos así eso fue muy chulo cuéntame eso miren yo voy a decir voy a dar una primicia aquí el contrato uno de los contratos más grandes nosotros tenemos ahora mismo estaba para la firma qué pasa se corrió el rumor de que nosotros no teníamos la solvencia económica para nosotros enfrentar ese contrato a mí me llegó el dato y yo me fui a comprar un carro sin tener realmente los recursos para o sea para poder mantener ese carro y me metí en la página empecé a buscar carro eso fue en el 19 ok 19 o sea tú usaste el vehículo espérate yo llego me acuerdo como era un chinito fue un un gt4 azul nuevo cero kilómetros duro está ese carro muy duro o sea mi primer Porsche en Canadá yo estaba enamorado siempre yo he sido ese ha sido siempre ha sido mi marca esa es mi marca yo me acabo de comprar uno ese es mi primer Porsche yo tenía muchísimo carro ese es mi carro ese es mi carro pero ese siempre ha sido el carro que yo quise ajá entonces llego donde el chinito y me acuerdo como ahora antes de irme me llevé 5 mil dólares le dije mira apártamelo pero entonces le retiré el dinero tú tienes otro y me dice tengo otro pero es amarillo y yo dame un segundo Lele te estoy comprando un Porsche amarillo lo quieres exactamente así exactamente así que creo que tú estás comprando que creo que tú estás haciendo y yo óyeme confía confía tranquilo te estoy comprando un Porsche lo quieres amarillo te voy a mandar una foto somos tú y yo y le digo al pano que soy yo que llamo así dámelo entonces le paso los 5 mil y le digo apártame 2 mil 501 y 2 mil 500 el otro y salí y te traigo el cheque mañana y te saco el cheque mañana que pasa a ese punto ya teníamos una 35 van a través del primer contacto o sea la primera gente que nos dio la primera 10 y yo fui donde el señor le dijo mira tú nada más lees comerciales o tú también me puedes hacer un carrito que estoy comprando ya teníamos cierta solvencia pero lo que te digo muchas veces el momento nunca llega si o sea tú tienes que hacerlo cuando él me dice no mira tenemos vamos a jugar en grande liga porque estamos apostando a este contrato si y nuestros competidores han usado tácticas de decir que tal vez como somos una empresa nueva tal vez no vamos a tener la solvencia de nosotros poder mantener el nivel de operación que requiere entonces la forma de hacerlo es vamos a comprarnos dos puestas y no tan solo eso yo le dije no tan solo que esté loco si él me lo dijo así mismo pero yo le dije oye hay un dicho famoso que dice que la mujer del César no nada más tiene que ser seria tiene que aparentarlo si tú quieres mantenerte a cierto nivel lo primero que tú tienes que hacer las proyecciones tú tienes que proyectarte a ese nivel y la gente te compra eso ¿entiendes? eso es lo primero tu mejor producto eres tú tú no tienes otro tú no tienes otro el caso que hice el lío a contra de él el día que venían a hacernos la inspección para darnos el precontrato yo le parqué los dos bolsas que tenían 200 kilómetros del día él para acá pero yo me metí en un lío en ese momento porque estábamos hablando nosotros teníamos una flotilla de 35 van pero eran vancitas que 35 mil dólares 40 mil dólares en ese entonces yo compré dos carros de 185 cada uno ¿me entiendes? y lo parqué ahí ¿qué pasó ese día? no después nos invitaron a cierta una de las personas que vino era entusiasta de los carros ¿se firmó o no se firmó? se firmó ok dale ahí se firmó y dime del Porsche amarillo ¿te gustó? después de ahí a darle no él la mamá me dijo porque como fue un carro que nosotros no codificamos él la mamá me dijo píntamele los aros porque vino lo había pedido un chino era cero kilómetros para no lo cogió y era amarillo con los aros mostaza ay ya ya y lo pintaste de negro de una vez sí de una vez de una vez ese fue el único cambio que le hicimos pero señores y una pregunta entonces luego que que ya ustedes dan estos saltos como empresarios súper jóvenes en Norteamérica su familia me imagino súper orgullosa Raquel ya en otro nivel háblenme de ese primer millón de dólares como empresa bueno el primer millón que ustedes entraban a la cuenta así y ustedes los dos hablaban sobre eso y decían están ahí el primer millón de dólares vino a través del servicio de Overflow vino aproximadamente en el año 2019 sí después de los Porches después de los Porches después de los Porches los Porches son la llave sí vino en el bueno ese fue exactamente uno de los contratos que dieron el Porche de los que se firmaron ese día nos lo dio entero entero empezamos a ver ya un aumento significativo en las cuentas en las cuentas por cobrar y a través de ahí vino el primer millón y de ahí la pandemia y de ahí vino la pandemia que la logística explotó hasta FedEx subió como 100% ¿qué sucede? nosotros durante nosotros tuvimos por eso Ángel dijo en inicio que nos bendijo Dios nos bendijo grandemente en los primer año y medio antes de la pandemia nosotros habíamos logrado hacer una estructura en ese año y medio cuando entra la pandemia nosotros teníamos 400 van rentadas nosotros entregábamos ¿cómo? 400 tuvimos que rentar después de ahí 400 durante la pandemia teníamos 400 vehículos en la calle 20 o 20 enteros nosotros trabajamos con cerca de 400 vehículos en total entre el rentado y lo de nosotros pero como 400 300 y pico yo tengo fotos de todo trabajamos ahí expandió de trabajar solamente en ciertas ciudades de Toronto allá expandimos a todo el área metro señores siguen llegando guau aquí aquí no paran la guau ya yo perdí la cuenta pero fue una locura fue una locura total porque nosotros pasamos de hacer mil y pico de paquete al día a hacer entre 8 y 13 mil entregas al día fue una locura cuando la pandemia inicia recuerdo yo nosotros estábamos en República Dominicana yo habíamos decidido después de casi 5 años coger la primera vacación Raquel mi adorada esposa me dice Lele tú siempre vives barajando los viajes por el trabajo yo me voy para mi cumpleaños abiertamente yo me voy porque muchas cosas me encanta me encanta Raquel y excusa me que te interrumpa Raquel tiene decisión no no Raquel si entonces me dice yo me voy incluso se fue primero que yo entonces yo de allá oye yo no puedo no puedo dejar que mi mujer pase su cumpleaños solo y no la parecimos de sorpresa el día de su cumpleaños le digo yo ni que tú vas a hacer vámonos vámonos porque te entra en toa no vamos cuando no vamos la primera semana después de cinco años de ciena dominicana compartir con los amigos volver a santo domingo mi bella ciudad volver a mi país oye pero en otro ámbito viejo porque no es lo mismo teníamos en ese entonces ¿cuántos años sin ir? cinco años cinco o seis años llegamos llegamos en otro en otro no llegaron empresarios llegaron empresarios llegaron empresarios pero ya los amigos enséñame el poche hay que dar todo y el frío y que yo tengo que hacer para ir para ir para allá bajo perfil todo el tiempo bajo perfil con el mismo grupito de siempre tranquilo a mi de verdad no me gustan los cosas no pero entonces llegamos a la semana nosotros llegamos me acuerdo un 7 de marzo a la semana celebran elecciones en República Dominicana donde el presidente Luis Abinader sale presidente de la república y yo recuerdo que yo tenía vuelo el martes o el miércoles de la semana siguiente y el día antes de mi vuelo cerraron el señor expresidente Alino Medina se dirigió al país diciendo que estamos en estado de pandemia automáticamente el del anuncio como dos horas después me cancelan en el primer vuelo cancelado busqué otro cancelado busqué otro para no alcanzar el cuento en menos de una semana yo recaudé cerca de 9 mil dólares en punto en la aerolínea de vuelos cancelados porque no nos devolvieron el dinero se quedaban con el dinero en ese tiempo no tenían todavía la política tú también es que Abacus abre oficinas en República Dominicana porque yo voy en esa misma fecha y si era en el país el neto pudo regresar como canadiense pero yo como americano no puedo regresar y lo que yo dije el neto yo no me puedo quedar yo no me puedo quedar con la mano cerrada o sea no puedo quedarme tranquilo y él me dijo abre una oficina ya y ahí parece que tenemos una oficina ya es lo que te digo y a los tres meses esto está muy chiquito se puede romper la pared llega el arquitecto pero claro tú mismo pero oye entonces nos quedamos ahí y uno dice mi hermano ¿sabes qué? yo creo que si ya estamos aquí es porque Dios quiere que estén acá vamos a disfrutarlo vamos a durar el tiempo que sea necesario por la salud de nuestra familia vamos lógicamente a hacer cuarentena pero vamos a hacer cuarentena juntos y yo te puedo decir algo desde el fondo de mi corazón yo duré cuatro meses en República Dominicana para poder salir duramos cuatro meses para poder salir pero yo estaba con mi hijo con mi esposa con mi mamá con mi hermana con mi hermano con mis sobrinos con mi familia me faltó el pequeñito me dijo que estaba aquí era lo único que faltaba era lo único que faltaba decidimos rentar una villa en casa de campo y irnos a pasar la pandemia pero espera que esa es la parte linda él se quedó así trancado en la casa de la suegra que tiene un balcón él miraba para las halles por lo menos yo me quedé en la casa de mi hermano de mi hermana que el balcón era una reja no había balcón yo estaba así en la reja y el negocio quien se quedó con el negocio ahí viene cuando nosotros desesperados porque los volúmenes lógicamente se dispararon yo que soy maniático con el trabajo yo Dios mío era Humberto verdad si espérate Humberto Patricia la gente de uno había cuatro personas que eran nuestros primeros drivers nuestros drivers una Patricia de los Santos que todavía es nuestra senior manager de operaciones para lo que es business to business un tipo de servicio de entrega de final es dominicana también una estrella Melissa Duque que ahora mismo es nuestra senior manager pero ya en la división de Ottawa Humberto y una persona que ya no está con nosotros que se llamaba Lisa Lara ella era manager y también nos colaboró mucho en ese momento y ella se encarga de eso tranquila que mientras ustedes estén allá nosotros vamos a salir nosotros manejábamos todo de allá pero ellos hacían la parte nosotros no soltábamos los teléfonos un tiempo o sea en la mañana desde la mañana hasta el mediodía que ya todas las rutas salían y de ahí nos desconectábamos después de ahí después de ahí nosotros ya empezamos se empezó como a a relajar un poco el panorama de los viajes y pudimos venir vinimos por Nueva York fue una travesía porque no habían vuelo directo a Canadá y ya mi esposa me decía y nosotros tenemos que irnos ya en ese momento en ese momento era el epicentro mundial de la pandemia ya tú sabes yo cuando yo llego ya después de cuatro meses me voy a montar en el avión para venir a Nueva York el avión iba de verdad íbamos como cinco personas cuando yo llegué a Nueva York que yo vi esa ciudad vacía una locura ahí fue que yo realmente vi el impacto de la pandemia o sea en mi mente una ciudad como Nueva York vacía nunca iba a pasar o sea eso nunca iba a pasar óyeme rentamos un carro no había vuelo Canadá estaba cerrado rentamos un carro en Nueva York duramos dos horas y media para que nos entregaran el carro rentado ¿qué pasa? pues renté el carro por un día y dejarlos de este lado ocuparon tres mil seiscientos por un día de renta y porque dejamos el carro aquí pero ¿qué pasa? estaba todo el mundo fricaísimo con la pandemia cuando no entregan el carro un desorden me entregaron era una suburbán dorada me acuerdo como ahora porque íbamos con un viaje a maleta después de cuatro meses macarilla vaina porque no los rentados no tenían tampoco el personal la mayoría de la gente se había ido para limpiar los carros eso fue una locura duramos como una hora desinfectando el carro botando vaina y arrancamos para acá me acuerdo como ahora era cuatro de julio era un fin de semana largo allá en Estados Unidos y señores danos un poquito más para adelante cuando llegan luego de la pandemia el negocio ¿cuánto creció en la pandemia en porcentaje más o menos? bueno el negocio te puedo decir como te dije antes de nosotros irnos teníamos cerca de cuarenta van cuando inicia la pandemia propia llegamos a acumular un promedio de sesenta setenta van y cerca de doscientos cincuenta van que teníamos rentada con empresas como Budget Enterprise que nos facilitaban los vehículos en total eran unas cuatrocientas trabajando exacto luego le fuimos agregando y disminuyendo las rentadas y agregando con propias propias luego de la pandemia ya después ya el año 2021 ya la compañía dio un giro interesante ya nuestro servicio principal dejó de ser el overflow ya nos dedicamos directamente a crecer otros aspectos otras divisiones del área de la transportación ya de vanes como esa que en ese momento eran vanes secas ahora son refrigeradas ya empezamos a hicimos compras a empresas a otras empresas empezamos ya a comprar otras empresas comprar otras empresas si nos daban músculo y certificaciones para nosotros poder operar otro tipo de vehículos claro más que todo comprábamos las empresas por las licencias por las licencias entonces ahí nacen otras divisiones de la empresa y ya podíamos ofrecer lineholds podíamos ofrecer servicios del tierro ¿cuáles son los productos que hoy se están distribuyendo aquí en Canadá que gracias a ustedes así nosotros entregamos muchos medicamentos vegetales fruta por ejemplo ¿hay alguna bebida de consumo masivo? en la empresa por ejemplo en la empresa de comida la importadora que es aparte de Ningen es totalmente aparte ¿cómo se llama esa? esa se llama Terragusto ¿esa cuando abre? ¿cuándo abre esa? Terragusto abrió en el 2020 a raíz de la pandemia ¿qué sucede? nosotros nuestro primer carro nuevo fue en el 2019 fue la camioneta y el par de meses el Porsche porque nos obligaron prácticamente el contador nos obligó Ángel y yo usábamos carros que yo compraba en la subasta chocado yo lo arreglaba uno para él y uno para mí pero ¿qué pasa? íbamos a una juntadera donde Edward y el neto me decía mira loco ¿qué ha probado tu carro? yo ¿lo quiere? toma y lo vendía y me compraba otra cosa vivíamos nosotros siempre hacíamos negocios en diferentes cosas ¿qué pasa? llega un momento que la carga impositiva va subiendo tuvimos que comprar vehículos nuevos ¿qué fue una clave? estos son países de consumo vamos a hablar abiertamente si tú caes en el ritmo de consumo que te incitan estos países tú nunca llegas a tener nada porque tú te sistematizas tú empiezas a trabajar para pagar nosotros no nos salimos de eso no redes no mucha compra cara todo se reinvertía en la empresa ¿qué nos dio eso? mi hermano es una persona sumamente meticulosa con los números al Miguel cada peso cada dólar el saldo donde está él fue ahorrando el muy arroativo y fuimos haciendo inversiones a medida que fueron surgiendo las oportunidades y cambiando el modelo de servicio porque tú puedes tener un puesto de empanada te abren cinco puestos de empanada ya el negocio se va desvirtuando porque el mercado va cambiando se empiezan exacto se empiezan sí en canabalismo exacto se vuelve un etcétera ¿qué sucede? nosotros siempre hemos sido nos gusta nadar contra la marea contra la corriente si todo el mundo va para allá nosotros vamos para acá cuando el negocio en seco y el overflow empezó a a vulgarizarse por decírtelo así nosotros decidimos ver en qué mercado ir empezamos a hacer una cambiar el plan no el objetivo sino el plan empezamos a hacer una investigación rápida o climatizado hay una demanda grandísima de servicios de transportación climatizado pero no hay empresas que den un servicio a nivel nosotros siempre nos hemos caracterizado por eso por eso pusimos nuestro nombre en el nombre de la empresa nosotros queremos formar algo que nos sintamos orgullosos entonces tratamos de vender más que un servicio una experiencia de servicio entonces no cambiamos a refrigerado ahí pasó algo y fue que los vehículos que habíamos comprado anteriormente cuando vino la pandemia hay una hay un un shortless un shortless de todo lo que son vehículos todo lo que son equipos tú pides un carro y te llegas a los dos años entonces ¿qué pasa? el valor del vehículo usado subió a la nube ¿qué pasa? no sé por qué razón antes nosotros teníamos vacaciones para Dominicana que ahí fue que entró la pandemia escondido de ángel bueno no escondido yo te había dicho yo pedí 60 bancos más y él no sabía no ¿qué pasa? todo estaba parado pero empezaron a abrir las producciones limitadas adivina que empezó a llegar la bancuilla la 60 bancos que yo pedí pero ¿qué pasa? yo empecé a vender las viejas en el precio de las nuevas pero mandándolas a refrigerar y así fuimos cambiando la flotilla o sea la banca que compraban en el 2019 que costaban qué sé yo 6 pesos una banca que costaba 37 37 mil dólares por ejemplo exacto que costaba en el 2019 nosotros lo usamos 3 años durante la operación la vendíamos en 62 lo vendíamos en 62 por el shortless él es un picriento pero ¿qué pasa? el uso de esos 2 años fue gratis exactamente claro con profit su uso claro entonces eso no o sea lógicamente nos ayudó a nosotros poder cambiar nuestros equipos ir a un mercado que es el high value time control que es un mercado dentro de la transportación bastante exigente y exclusivo muy exclusivo exclusivo y es muy exigente porque requiere de un nivel de operación muy alto o sea aquí no hay errores aquí tú tienes que llevar un tracking de todo perfecto cualquier cosa puede lastimar la integridad del producto ¿cuál es la virtud más grande de la transportación? tú te adaptas a cualquier servicio por ejemplo todavía yo consigo una carga seca pago el freezer y hago la carga pero nosotros hemos transportado hasta reactivos de hospitales pase análisis ¿se pueden mencionar los nombres de los productos o no se pueden mencionar por ejemplo de bebida o de... no nosotros traemos pero hay muchos hay muchos importadores que traen marcas similares lo que pasa es que por ejemplo en esa rama nosotros no hemos enfocado más en el mercado eh... latino nosotros traemos por ejemplo Coca-Cola en botella de México traemos jarritos traemos muchísimos productos pero hay otras empresas que también nos traen la ventaja que nosotros tenemos más que todo una ventaja operativa porque nosotros podemos nosotros vendemos el producto y ofrecemos la transportación porque ya tenemos ruta dedicada en cada área las empresas que importan por ejemplo alimento latino tú pon un pedido y tienes que pedir dos semanas para que te lo lleve a través de Raguso también aparte de que se trae el producto se almacena se distribuye también tienen puntos de venta la empresa tiene aproximadamente entre 200 a 300 puntos de ventas activos no tan solo yo traigo tu producto yo lo traigo lo almaceno te lo distribuyo y también lo vendo y para nosotros ir dándole cierre al podcast ¿qué hora es? son como las 11 de la noche vamos a poner una y media vamos a poner una y media pero vamos a seguir dándole que hay memoria hay memoria hay batería me gustaría saber ¿cuáles son los próximos pasos de lo del malonín? ¿cuáles son los próximos pasos? ¿ya se logró el sueño? ¿o el sueño todavía le queda? no, no, le queda le queda mucho bueno el siguiente paso si tú me permites el siguiente paso lógicamente llegó un momento que nosotros estábamos más concentrados en la concentración valga la redundancia que la extensión es decir nosotros queríamos perfeccionar lo que nosotros hacíamos bien en vez de expandir mucho el servicio y que el servicio pierda calidad básicamente el que mucho abarca poco a poco exactamente en palabras más llanas pero eso el siguiente paso de NIN como te dije NIN empezó a hacer servicio en ciudades del west de Ontario perdón de Toronto después pasa a hacerlo a todo el área metro después pasa a toda la provincia de Ontario de manera directa ahora NIN tiene rutas dedicadas y está empezando a expandirse en provincias como Vancouver Halifax rutas dedicadas a Montreal planes este año antes de finalizar el último cuarto del año de ya tener almacenes en esas provincias para poder ser nacionales la idea es que para el Q3 del 2024 nosotros ya ser nacional pregunta ¿ustedes han pensado en un IPO en la bolsa de Toronto? yo para serte sincero no lo había pensado hasta que tú me hablaste de eso el sábado pasado cuando tú me hablaste de eso el sábado pasado me intrigué me llamó bastante que me tiene loco con el tema el da interés ahí vamos a organizar ese IPO Power by Abacus Power by Abacus Power by Abacus no la vamos a shortear no la vamos a dar vamos a organizar el IPO desde que tú me mencionaste eso sí claro que sí yo sé que el mercado de bolsa es un mercado bastante interesante ¿en algún momento le han ofrecido comprarle NIN? sí muchas veces muchas veces muchas veces ¿cuál fue la última oferta? incluso la última vez hace como año y medio la última vez la última vez fue hace como año y medio y yo creo que no lo consideramos lo hablamos pero no lo consideramos y el señor aumentó la oferta tres veces en un lapso de dos semanas buenos números buenas ofertas muy buenas ofertas entendemos que nosotros actualmente NIN ha sido un sueño sí nosotros como te dijo mi hermano el nombre o sea el logo es nuestro apellido mucha gente se nos acerca y nos dice creo que ni National International ah no no ni en mi apellido NIN tal cual 100% nosotros hemos dedicado tanto tiempo tanto esfuerzo a nosotros construir en Canadá una marca una marca que represente el trabajo duro que represente integridad la integridad y la realización de sueños y no tan solo eso la comunidad latina nosotros somos una empresa que somos orgullosos de nuestros raíces estamos más que agradecidos con esta bella nación que nos abrió la puerta y nos dio la oportunidad de nosotros poder desarrollar nuestro negocio aquí hemos apoyado mucho a la comunidad latina también hemos hecho muchos aportes pero creemos que ahora mismo más que pensar en la venta de NIN en general queremos seguir queremos seguir desarrollándola queremos seguir haciendo eso queremos seguir desarrollándola la compañía y creo que todavía nos queda mucho camino nos queda mucho camino tenemos mucha fuerza y con la ayuda de Dios sobre todo creemos que esto va para largo para culminarte lo de la oferta de venta la última vez que el señor me hizo la oferta estábamos en la pista también donde ustedes estaban hoy ok y el señor me hizo una oferta muy tentadora diríamos que le subió ese fue el que se debarató el Ferrari no 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 estaba ahí hoy no estaba ahí hoy y al final le digo bueno le digo me siento muy halagado por su oferta muchísimas gracias y usted en cuanto me vende su nombre el hombre abrió los ojos no eso no tiene precio y le digo con todo respeto el mío tampoco yo me siento muy halagado por la oferta que usted me hace pero nosotros somos jóvenes estamos creando algo para nuestros hijos tal vez un futuro lo podríamos considerar pero no es el momento y ahí quedó el señor lo entendió fue muy respetuoso seguimos en trato con esa persona pero gracias a Dios no vendíamos es nuestro cliente es nuestro cliente claro entonces ahí vamos Ángel tiene 32 años yo acabo de cumplir 35 yo creo que tenemos un mundo por adelante por lo menos 25 años claro y mi parte él te dijo la parte de él para donde vamos yo te digo yo me pongo plazos yo siempre he sido un soñador muy grande desde que yo tengo su razón siempre mucha gente no me va a creer pero yo siempre sabía que iba a estar donde estoy hoy de una forma o de otra pero que si iba a lograr claro si si entiende que hubo miedo si dudas nunca porque no podemos tener en un futuro la primera empresa que haga transportación aérea y terrestre en Canadá de Estados Unidos por ejemplo Canadá de República Dominicana Canadá de República Dominicana Canadá está ahora mismo en un proceso muy interesante una transición de industria a servicio y eso fue una de las cosas que más nos llamó la atención del mercado canadiense esa transición y yo creo que todavía nosotros podemos sacarle mucho provecho a eso y sabemos que con el paso del tiempo la relación entre nuestro país y Canadá puede ser que se creen mejores plataformas comerciales que nos permita desarrollar marcas dominicanas en Canadá claro que sí 100% y realmente entiendo modelo para distribución empresas que quieran distribuir nosotros el modelo de negocio que estamos implementando es maravilloso nosotros estamos abriendo terminales en cada ciudad o en cada región esas terminales son totalmente autónomas nosotros tenemos equipo en cada terminal de esas y nosotros el trabajo principal es cada día alimentar esos hub y de allá se procesa la carga y sale a todo lo largo de esa área eso se va a seguir duplicando eso se va a seguir haciendo y yo creo que el futuro es muy prometedor Canadá está verde nosotros estamos jóvenes tenemos un mundo por adelante miren la verdad es que para mí se lo dije con la cámara apagada y ahora con la cámara encendida para mí es un honor estar aquí primero porque realmente ser dos dominicanos y hacer lo que ustedes han hecho que es salir nosotros venimos de una isla señores no queramos tapar el sol con un dedo venimos de una isla salir de ahí sin ningún digamos ninguna plataforma ustedes llegaron aquí sin plataforma ¿verdad? pasar por lo que ustedes han pasado me visualizo mucho cuando ustedes me contaban su historia veo Ernesto me siento identificado y son un ejemplo ahora que conozco son un ejemplo para miles de dominicanos miles de latinos que lo van a escuchar les bendigo sus vidas literalmente que los cielos sigan abiertos a favor de ustedes a favor de Raquel a favor de sus hijos a favor de la familia completa y sé que es del inicio la verdad que sí es del inicio nin es una palabra que tiene tres letras y es porque están ustedes dos idiotas en el medio entonces sigan con ese enfoque sigan con esa disciplina me gustó esa sigan con ese enfoque esa disciplina y muchísimas gracias por abrirnos la puerta literalmente a este lugar a sus vidas y a que la persona pueda conocer las historias de ustedes que es una historia de éxito una historia que no ha terminado estoy loco por leer ese libro estoy loco por ver esa película me gustaría que no den los derechos para producir la película de lo nin hay una disputa miren realmente lo último que quiero decir gracias nuevamente a ustedes muchas gracias por venir muchas gracias por la oportunidad de verdad para nosotros un honor nosotros somos personas jóvenes igual que ustedes pero siempre hemos dicho que de rodillas solo ante Dios el techo a un hombre de trabajo y un hombre de sueño solo Dios se lo pone y créeme el padre no limita mucho a sus hijos nosotros venimos de una isla como tú dices pero venimos venimos de una isla de muchos méritos de guerreros de guerreros yo voy a decir son guerreros guerreros pacíficos nosotros tenemos la dicha de que nos corra por la sangre contra tantos patriotas tanta historia bonita desde los padres de la patria hasta la la cuna del merengue de la tenemos una gloria la meca del béisbol si tenemos una gloria que lamentablemente en algunos aspectos se ha distorsionado un poquito porque la gente casi no está hablando de lo que realmente son nuestras bases nuestras raíces pero yo creo que muchos dominicanos lo llevamos al corazón y seguimos manteniendo muy en alto y muy vivo dentro de nosotros lo que son nuestras raíces reales reales entonces nada al igual que menciona mi hermano muchas gracias por la oportunidad de venir realmente el honor es nuestro si muchas gracias ustedes tomarse el tiempo de su viaje de República Dominicana sacar ese momentito para venir aquí compartir con nosotros conocerte nos montaron todas sus cosas aquí estoy sorprendido con los rápidos que ustedes montan todo o sea es táctico que andamos igual que ustedes sí, sí, sí de verdad que estoy bastante sorprendido y agradecido con ustedes y con Dios por ponerlo en nuestro trayecto ustedes saben que aquí en Canadá cuentan con nuestra amistad y con cualquier cosa que ustedes necesiten cualquier paquete que queramos distribuir claro cualquier cosa que necesiten estamos aquí a la orden y que sigan saliendo jóvenes como nosotros porque no que sigamos totalmente sigamos creciendo que sigamos dejando oír nuestra voz tal vez motivando a otros jóvenes a que sí se puede todo se puede los sueños son reales y vamos arriba los sueños son reales muchísimas gracias hermano let's go gracias gracias va con todas nuestras todo nuestro outfit va con todo nuestro outfit literalmente let's go gracias señores Dios les bendiga para adelante